está comprometido a transformar las organizaciones en digitales para crear un mundo inteligente completamente conectado. Proporcionamos arquitecturas de alto nivel para ayudar a los gobiernos a diseñar ciudades inteligentes, ayudando a los departamentos de seguridad pública a prevenir de mejor forma las crisis y el manejo de emergencias, permitiéndole a las instituciones financieras que proporcionen productos y servicios basados en aplicaciones y gestionar de forma inteligente los portafolios de sus clientes, integrar producción digital y gestión de seguridad en el sector energético para lograr un desarrollo ecológico sustentable, mejorando el transporte de manera segura y eficiente, así como la experiencia de los pasajeros, desarrollando soluciones innovadoras en el sector manufacturero. Enfrentándonos a la marea de transformación digital, Huawei se concentra en infraestructuras de las TICS, empleando sus ventajas tecnológicas en diversos sectores para construir plataformas digitales para los clientes. El resultado, una exitosa sinergia nube-canal-dispositivo. Los productos y soluciones de TI de Huawei están incrementando su influencia en el mercado. Las redes basadas en la intención maximizan el valor del negocio para los clientes. Recientemente, Huawei lanzó la estrategia Plataforma Más Conexión Más Ecosistema para el mercado IoT de las empresas. Nos concentramos en desarrollar redes inalámbricas privadas que dirigen la industria para acelerar la transformación de las empresas a inteligentes. Nuestra solución de comunicaciones en la nube con todos los servicios integrados proporciona comunicación y colaboración más sencilla. La solución de videovigilancia contiene inteligencia de red amplia que permite la prevención proactiva, además del procesamiento post incidencia. Huawei está comprometido a desarrollar una plataforma digital para todas las industrias, creando un suelo fértil para un mundo más inteligente. Nos esforzamos para lograr la coexistencia, resultados beneficiosos para todos y crecimiento sustentable con nuestro ecosistema de socios. En nuestros Open Labs, llevamos a cabo innovación colectiva con clientes y socios. Paso a paso, nos hemos convertido en el socio preferido de los clientes en la industria en los servicios de las TIC. La transformación digital de la industria jugará un papel muy importante en la siguiente década. Huawei trabajará con clientes y socios para construir un mundo inteligente, completamente conectado. Leading New ICT, The Road to Digital Transformation. Transformación digital de las TIC. La transformación digital de las TIC tendría al completo para construir un punto de diseño de la cambiarla. La transformación digital de las TIC. La transformación de las TIC prendráumentos Gracias por ver el video. 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 También podrás encontrar información detallada acerca de los productos y soluciones Enterprise en nuestra sección multimedia y webinars. Además, serás recompensado por tu dedicación, participación y contribución a la comunidad, por lo que no te puedes perder nuestros concursos y canjear tus recompensas. Para acceder a la información que te interesa, haz clic en la pestaña Foros, en donde se desplegarán los diferentes temas y podrás elegir el de tu preferencia. Dentro del tablero encontrarás diferentes pestañas con los tipos de publicaciones, como Información Técnica. Aquí los usuarios y moderadores comparten información general sobre diferentes productos y soluciones del tablero seleccionado. Compartir conocimiento. En esta sección, los usuarios y moderadores comparten su experiencia en el campo laboral y de estudio, mediante la solución de problemas, consejos y vivencias. Solicitar ayuda. Aquí encontrarás preguntas específicas de los usuarios que son respondidas por ingenieros expertos en el tema. También podrás participar creando contenido y compartiendo tu conocimiento en la opción Publicar. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. With intelligent brains to think on their own. This isn't the future. This is now. High Intelligent World. As enterprise digital transformation accelerates, enterprise campuses are going global and cloud-based. In these new circumstances, traditional branch networks can no longer keep up with ever-changing services. And SD-WAN has become the best choice for change. But what kind of SD-WAN network is the right one for your organization? Can your SD-WAN network quickly connect branches and clouds, allowing 24-7 access to users anywhere around the world? Is your SD-WAN network capable of guaranteeing experience for applications that have been migrated to the cloud? Can your SD-WAN network cope with explosive growth of branches, users, and applications, and the ever-growing O&M difficulties that come with it? This is where Huawei SD-WAN solution comes in. Huawei SD-WAN solution helps you interconnect multiple clouds with one network that provides high-quality experience and intelligent O&M. This solution has three significant advantages. First, one network is connected to multiple clouds for 24-7 access anywhere. Second, intelligent traffic steering and optimization ensures the experience of mission-critical applications. Third, intelligent O&M reduces OPEX. Huawei SD-WAN networks can be accessed in many ways, including through MPLS, an Internet connection, or 5G, enabling large-scale networking of tens of thousands of sites, regardless of whether your services are deployed on the cloud or on-premises. Access between branches and clouds is more flexible than ever, and services can be quickly migrated to the cloud. SD-WAN provides a broad range of application-based intelligent traffic steering and optimization technologies to prevent applications from preempting bandwidth and interfering with key applications. For example, AFVC eliminates video buffering even at 30% packet loss. Built-in security capabilities ensure secure multi-cloud application experience. All devices, including switches, Wi-Fi devices, and campus egress routers, can be managed centrally with just one iMaster NCE, doubling O&M efficiency. Huawei has deeply engaged itself in the IP field for more than 20 years and has served thousands of enterprise and carrier customers. Huawei SD-WAN solution builds branch networks that provide secure, 24-7 global access, optimal service experience, and simple O&M for enterprises, accelerating their digital transformation. What is Huawei's smart online support? Oops, I forgot my login password. I know. Enter HTTP colon slash slash support dot Huawei dot com forward slash O to access I know. First, select the product you want to reset. Second, write down your questions. Finally, wait for the result. Wow, here's my answer. Thank you. Actually, I can do much more for you. I can anticipate your needs. I know provides clear answers through multiple rounds of interaction with users. Use deep learning and knowledge graph to help you learn product knowledge and configurations and provide you with the scan tool for installation or maintenance. For all the other questions, please visit our support community. Follow me. Here, you will find over 200 technical experts from over 150 countries. They solve problems online. Share your knowledge to expand your influence and gain recognition from peers. You can also find the community and I know in the I know app. We are looking forward to your participation. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar de la comunidad Huawei Enterprise. Es un placer que estén todos el día de hoy con nosotros. Y como lo vieron a lo largo de algunos de los videos y también en nuestros emails y promoción, vamos a estar hablando de SD-WAN, una tecnología muy importante en la actualidad. Y para ello vamos a estar con Ángel. Ángel trabaja actualmente como ingeniero de preventa en Integra Technologies, quien es un partner integrador de Huawei Enterprise. Él nos ha ayudado también con varios otros temas, también con publicaciones que pueden encontrar en el foro. Y bueno, en un momento más se va a conectar Ángel. Ok, muy bien, vamos a esperar un momento, creo que Ángel tiene un poco de dificultades técnicas, así que les voy a presentar rápidamente una guía que van a poder acceder el día de hoy. Es un nuevo grupo que comenzamos a generar y a colectar e-books, material de estudio y demás. No tanto de certificaciones, sino más bien de tecnologías. Y justamente para aquellos que estén interesados en esta tecnología, tenemos este libro que es así como el libro blanco de SD-WAN Solution. Viene, bueno, viene toda la explicación. Aquí viene, bueno, una breve reseña de qué es lo que van a encontrar en el libro. Y es completamente gratuito. Nada más, recuerden, iniciamos sesión y le vamos a dar aquí en descargar. Entonces, esto es básicamente el libro, no tiene ningún costo. Y además, bueno, ya pueden ver aquí otros títulos que tenemos como Wi-Fi Smart Antena, Wi-Fi 6, Cloud Campus 3.0. Todos ellos completamente gratis, todos ellos listos para su descarga. Entonces, les voy a compartir en un momento en el chat este enlace para que lo podamos descargar. Y creo que ya está aquí Ángel. Ángel, muy buenos días, muchísimas gracias por conectarte. Sí, justamente es jose.villatoro.com. Arroba, se integra.mx. Ya tiene el micro abierto. Hola Ángel, ¿cómo estás? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ahí te escuchamos. Perfecto. Perfecto. Pues adelante, puedes comenzar a compartir tu pantalla y yo les comparto mientras el link por aquí por el chat para los que estén en YUMU y también para las personas que estén en YouTube. Permítanme. Ahí ya vemos tu pantalla. Listo, sí. Ok, permítanme. Ok, muy buenos días a todos. Mi nombre es Ángel Villatoro, ingeniero de preventa de redes en soluciones Huawei aquí dentro de Integra Technologies. Bueno, Integra Technologies es un partner integrador de Huawei. Entonces, nos dedicamos realmente a proveer soluciones en preventa y postventa de este tipo de, bueno, de la marca. En este día, hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que ha estado veniendo sonando en los últimos años, que son, bueno, redes definidas por software. En este caso, un poquito más enfocado a lo que es redes One. Entonces, ¿cuál es el panorama? ¿Por qué nace más bien SD-WAN? Y cómo es que Huawei solventa soluciones para, para este, para los, para los retos que se avecinan, ¿no? O incluso a que ya, ya existen. Vamos a hablar un poquito de las tendencias de lo que es SD-WAN, de la, de cómo SD-WAN facilita a las empresas en la transformación digital. Los productos y algunas, creo que son dos casos de éxito que se presentan, bueno, que hay en la presentación. ¿Por qué nace SD-WAN? Realmente nace desde lo que son las redes definidas por software. Comentaba un poquito, bueno, anteriormente que son, bueno, que es enfocado a las redes One, a la interconexión entre, entre redes LAN. Realmente nace más bien por la, el tipo de tecnologías cloud que se han hecho muy famosas en los últimos años. De servicios y de aplicaciones que están en la nube. Y obviamente hay que solventar este tipo de necesidad, ¿no? El tipo de, bueno, la cantidad de tráfico que existe hoy en día es muy, muchísimo más elevada a lo que si veníamos pensando lo que es 2010, ¿no? Entonces, es a través de aplicaciones, de servicios, de inteligencia artificial, de video en 4 y 8K, de tecnologías de internet, como son internet de las cosas que nos permiten este, o que demandan más bien algunos de las, de los features que vamos a platicar más adelante que tiene SD-WAN. SD-WAN, perdón, bueno, SD-WAN es por primera vez definida en 2014 por el Open Networking User Group y lo define como una interconexión de redes One meramente por software, la cual cuenta con un controlador, que va a, bueno, con un controlador central que va a permitir entregar configuraciones de manera automática. Obviamente todo es a través de un sistema centralizado y además de tener una operación de mantenimiento altamente programable, ¿no? Podríamos hablar de actividad en este sentido. También Gartner lo define como una solución capaz de proveer enlaces híbridos. Esto es ya que SD-WAN es, digamos, de alguna manera, entre comillas, el reemplazo de lo que son las redes de MPLS. Este, obviamente, es igual a utilizar túneles de, a través de internet. Entonces, este, provee ese tipo de enlaces. No quiere decir que lo deje de lado, sino, sino converge, ¿no? Puede convivir. Gracias a esto podemos tener una, Gartner lo define como que tiene selecciones dinámicas de, de enlaces. Y puede proveer servicios adicionales. Obviamente, el ruteo, una calidad de servicios, seguridad y una aceleración de, de las interfaces, bueno, del, del tráfico WAN que se presente. Y quien primeramente lo definió como un estándar, bueno, ajá, como una definición global de un estándar fue el Metro Ethernet Forum. Quien lo define referente a los tipos de, a los atributos de, a sus atributos de, de servicio. En el que dice que tiene un overlay, que son redes, bueno, que son protocolos y redes basadas en, en IP. De ese PIP, se tiene un underlay que es independiente, de, que es capaz de operar en cualquier tipo de redes de acceso. Ya sea hablando de manera cableada o inalámbrica. Una parte importante es que, que, que incursiona el Application Based Traffic Steering. Que vamos a ver un poquito más adelante. Que es para la, bueno, utiliza diferentes algoritmos para el, el aceleramiento de, 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 tráfico WAN. E introduce acceso híbrido, como lo comentábamos hace un momento. Lo que es ZTP o Zero Touch Provisioning. Y la optimización de enlaces WAN. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de cómo se, de dónde se ha aplicado SD-WAN. Si vemos a través de carriers, a través de, bueno, que es más bien carrier. Quien, quien utiliza este tipo de tecnologías. O para quien va más enfocado. Escenarios de finanzas y escenarios de, 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 de empresas bastante grandes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos de los beneficios que comparten estas tres? El aprovisionamiento de redes de manera más sencilla. La aceleración de, de tráfico WAN. Y lo que son una operación de un, un mantenimiento centralizado y unificado. A través de los cuales, no solamente redes WAN, sino también redes LAN. Que incluyen seguridad, que incluyen WLAN. Entonces, este, 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 este es más o menos lo que, en donde se puede, los escenarios de aplicación. Ahora, ¿cómo, bueno, las principales consideraciones para construir una red de SD-WAN en una era digital? Es, bueno, son cuatro principalmente. Es cómo implementar una, una, una red, perdón, de manera rápida y sencilla. Gracias a, a ZTP. Tener alta disponibilidad en cuanto a, a enlaces. No solamente cableado, sino también inalámbrico a través de 5G. Que vamos a ver que Huawei incursiona también una tarjetita ahí dentro de sus routers de alta gama para proveer este tipo de enlaces. La, los diferentes tipos de escenarios en donde podemos, eh, desplegar lo que son redes SD-WAN. De, de conexiones bajo demanda. Eh, los routers de Huawei ofrecen diferentes tipos de interfaces, eh, pueden incursionarse en diferentes tipos de topologías. En multi-hub, MPLS, eh, dentro de dispositivos legacy, que son meramente de MPLS. Entonces, ¿cómo podemos optimizar las, la experiencia de aplicaciones? Esto es gracias a, a Intelligent Traffic Steering, que va a, a, a poder proveer una experiencia al usuario más óptima. Y la implementación de una operación y mantenimiento más sencilla. Esto es gracias a una consola central. Que vamos a ver, creo que en la siguiente, eh, en el siguiente slide. Que es el iMaster, lo cual nos permite tener una administración, un control, un mantenimiento, una operación del, de la red, eh, WAN. Eh, centralizada, incluso una visualización, bueno, más de manera visual, ¿no? O sea, ya no tener solamente que ver logs, que ver alarmas en líneas de, de un CLI. Sino más bien ya todo es de manera gráfica. Eh, en esta parte, digo, del, del lado derecho, es un poquito más, eh, desglosado la parte anterior. Este, este, y del lado izquierdo vemos realmente lo que es la arquitectura de, el, de las soluciones de igualdad de juego. La cual se compone de tres capas. La capa de management, la capa de control, y la capa de red. La capa de administración o de management, es la que se va a encargar de la orquestación, del, del aprovisionamiento de políticas, de la recolección de datos, de aplicaciones y redes, a través de alarmas y logs, que, bueno, es para una operación de mantenimiento mucho más, eh, incluso, podríamos decirlo, proactivo. Eh, la capa de control, eh, la cual se conforma a través de, route reflectors, y así lo maneja Huawei, la que se encarga de control centralizado del forwardeo, y la definición de la topología, distribución y filtrado de rutas, de VPNs, etc. La creación, bueno, se encarga también de la creación y el mantenimiento del overlay, en la cual se establecen túneles entre sitios. Y, bueno, con esta podemos separar el plano de control y el plano de datos. Que obviamente el underlay es el, bueno, toda la capa de red. Bueno, y la capa de red meramente que se compone de los routers, bueno, de los equipos de acceso en los branches, en HQ, en los datacenters del cliente, ¿no? Aquí se, bueno, se define el underlay como los dispositivos de Edge, de Gateway, dispositivos Legacy, y que utiliza túneles de IPsec para la encriptación del plano de datos entre branches. Bueno, ¿cómo podemos construir una red de manera inteligente y tener una operación y mantenimiento igual de la misma manera? Incluso decíamos, agregándole algún módulo de inteligencia artificial que vamos a ver más adelante, tenerlo de manera incluso proactiva, ¿no? A través de ZTP y sus diferentes despliegues, que es a través de USBs, de e-mails, o a través de DHCP, las conexiones, bueno, bajo demanda, entre sitios, la comunicación con dispositivos Legacy, e incluso la comunicación a través, bueno, hacia una nube de servicios, de aplicaciones, ya sea un IaaS o un SaaS, que vamos a ver también más adelante, la experiencia del usuario a través de las aplicaciones, la identificación de aplicaciones, Intelligent Traffic Steering, la optimización de aplicaciones y la seguridad, y la, bueno, la operación y el mantenimiento de manera inteligente, una visibilidad completamente gráfica del servicio, de la red, en operación, una administración de alarmas, bueno, los logs, el diagnóstico de la red, y poder exportar reportes, ¿no? Hablando de ZTP, si nosotros pensáramos en una, en un despliegue de una red convencional, y digo convencional, hasta hace unos años, podríamos hablar que el despliegue, hasta la configuración, nos podría llevar de una a tres semanas, como lo vemos en la parte de arriba. Esto es el planeo de la red, la selección de dispositivos, el proceso de aprobación, el site survey, el transporte de hardware, la instalación del hardware, y todavía eso, tener que ir dispositivo por dispositivo configurando, ¿no? Una red one, y si eso, si hablamos de una red one bastante grande, pues podríamos hablar que esas tres semanas podrían irse hasta más. Ahora, ¿cómo podemos solventar este problema de tiempo en el, con, perdón, con lo que es iMaster? Bueno, con lo que es SD-WAN. Es a través del iMaster, en el cual se puede tener diferentes tipos de perfiles, ya sea MSP, o de carrier. Esto quiere decir que, no sé, pensamos en un carrier, un proveedor de servicios de internet en su país, que puede tener diferentes tenants, puede tener diferentes, desplegar muchos servicios, eso independientemente del tamaño del tenant, obviamente. Podemos gestionar el, un aprovisionamiento rápido de las redes a través de ZTP, basados en, en USBs. Esto quiere decir que se carga el script de configuración en USB. Este script de configuración se lleva a cabo dentro del iMaster, bueno, se realiza dentro del iMaster, y esto permite que, pues tú conectando solamente el, el USB, este, puedas, de alguna manera rápida, sin algún, eh, requerimiento o alguna habilidad especial para la configuración de, de protocolos, eh, dentro del equipo, hacerlo de manera, pues más óptima. Eh, a través de un email, esto es que el iMaster, eh, envía un email al, al, al ingeniero que esté en sitio, y este pueda importarlo dentro del equipo y configurarlo, eh, y a través de un escenario de DHCP, en el cual, pues obviamente, se, se, se configura la IP, en la cual los equipos se registran a través del iMaster, y puede tener, este, de manera proactiva, la, el despliegue de la red. Son esos tres diferentes escenarios, en los cuales nos van a permitir hacer un despliegue de la red en minutos. Eh, monitoreo, bueno, eh, el despliegue de la red, perdón, dentro de minutos. Es un poquito más del proceso de cómo se lleva a cabo, eh, mediante, bueno, el despliegue basado en emails, basado en DHCP, y basado en USB. Es dependiendo el escenario, el requerimiento, el tamaño del, vamos a decirlo ahora sí que del cliente. Entonces, eso nos permite, eh, escoger entre los diferentes tipos de, de modos en los que podemos proveer, el despliegue, el despliegue, configuraciones dentro de nuestro equipo. Eh, esto, ¿qué va a permitir? Obviamente, dentro del iMaster, una vez que se hacen scripts de configuración, si hablamos de un tenant, vamos a hablar desde el punto de vista de un, eh, proveedor de servicios de internet, en donde a lo mejor se tienen diferentes tipos de, vamos a decirlo de templates, de configuraciones, tú puedes hacer que ese template se replique, eh, en diferentes tipos de sitios. A lo mejor tienes 100 sitios, y tienes 5 diferentes tipos de servicios que entregas a los, al, directamente al cliente. Entonces, puedes tener, a lo mejor, 20, eh, bueno, 20 sitios para cada template, y esto, ¿qué quiere decir? Que pues, obviamente, solamente tú tienes que hacer una replicación de lo que ya hiciste en el primer sitio, dentro de los 19 restantes. Y eso, obviamente, en cuestión de, de todo lo que veíamos antes de lo que es la planeación, te ahorra bastante tiempo, ¿no? Y obviamente, tenerlo dentro de una herramienta centralizada, en donde tengas todo meramente unificado, y si es todavía de manera visual, puedes tener este, eh, que este deployment sea más eficiente. los diferentes tipos de modelos de interconexión, bueno, hay, hay varios, en el cual es el más común, y el que más utilizan las, las empresas, eh, proveedores de servicios de internet, etcétera, es el hub-on-spoke. Como ven ustedes, en, digo, aquí no se nota tanto en, en, en el networking jerárquico, sino más bien, siempre debe de, bueno, más bien, siempre debe de existir los route reflectors, que es la capa de control que se, que, que compone, a la solución de SD-WAN. Pero, bueno, en el hub-on-spoke, eh, el tráfico del, de cada, spoke, debe de pasar a través del hub. O sea, es un, de alguna manera, centralizado, el tráfico, bueno, la compartición de, o el envío, y la recepción de tráfico entre, entre branches, ¿no? Lo que es el networking jerárquico, es un poquito, bueno, yo lo asocio mucho a lo que podría ser, con OSPF, ya que se definen áreas, y existe un área de backbone, en donde todos los, a lo mejor los hope, deberían de estar comunicándose entre sí. Obviamente, aquí también existe un route reflector, ¿no? Bueno, es dependiendo de la red, cuántos de este tipo de route, los reflectos, vamos a poder desplegar. En el full mesh, pues, todos están interconectados con todos, y no necesariamente hay un punto, específico, en el que se tenga que pasar el tráfico. Y a diferencia del, full mesh, el partial mesh, es, a lo mejor, no necesitas que todos, los sitios estén interconectados, o que se tenga un acceso directo, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de escalabilidad, no necesitas que algún, un branch se comunique directamente con otro, sino que pase a través de diferentes branches, ¿no? Entonces, ese es más o menos el panorama de los diferentes tipos de, de topologías, de interconexiones que podemos nosotros encontrar. ahora, aquí también, obviamente, la alta disponibilidad, se ofrece la, la redundancia en cuanto a hub, si estuviéramos hablando de un hub and spoke, la redundancia en, en enlaces, y obviamente, la redundancia en CPS, hablando de los branches. el multi-hob solution, bueno, eso es un poquito más, hablando de, de, en un escenario muy, muy, muy específico, en donde se tengan, más de dos data centers, lo que se hace realmente, en China, para lo que es, la alta disponibilidad, o la alta confiabilidad, entonces, nosotros aquí podemos tener hasta ocho, southbound, northbound, eh, host, por así llamarlo, en donde, obviamente, se establece, o se permite tener un balanceo de carga, establecer prioridades, saber, qué spokes, van a poder comunicarse con qué host, y obviamente, pueden, trabajar en, o bueno, hablando de alta disponibilidad, o de redundancia en antiguo, o pasivo, que esto nos va a permitir, tener de alguna manera, confiabilidad dentro de nuestra red, la interconexión, con branches de tipo MPLS, esto es hablando, en un escenario, en donde, obviamente, la mayoría de las redes, hoy en día, es a través de líneas privadas, ¿no? eh, que además de, bueno, no vamos a decirlo, si se están quedando obsoletas, sino más bien, hay nuevas formas, de hacer el tipo de interconexiones, no es que un cliente, cliente, o un, o, digamos, llamarlo cliente, pueda migrar todo de un golpe, porque es, eh, en cuestión de, de CAPEX, pues eso sí pegaría, pues bastante, entonces, la idea es así, irla haciendo, poco a poco, y esto, y bueno, ESD1 permite tener, de alguna manera, esa convergencia, ¿no? a través de, de comunicaciones de tipo, de dominios de MPLS, a través de dispositivos legacy, con dominios de ESD1, que ya son, CPS de, de, de nueva generación, lo podemos hacer de manera local, esto quiere decir que, eh, se comunican a través de un, de un dominio, ESD1, a un dominio de MPLS, a través de un, Provider Edge, en el dominio de MPLS, a través de un hub, de manera, de alguna, centralizada, el hub, obviamente, pues ya habla, lo que es MPLS, y el IGW, que es, de alguna manera, también, este, similar a esta parte, nada más que aquí, permitimos comunicarnos, con, con dispositivos, meramente, legacy, del dominio de MPLS, eh, aquí, digo, esta lámina, es bastante interesante, porque, realmente, yo creo que es aquí, donde nace la, la necesidad, de tener redes, definidas de, de área, bueno, definidas por software, de área amplia, eh, la comunicación, hacia las nubes, en las nubes, nosotros podemos tener, diferentes tipos de servicios, diferentes tipos de aplicaciones, en las cuales, nosotros necesitamos, que se pueda hacer un, que se puedan establecer, políticas, de tráfico, a través de la WAN, de manera, que nos permiten, identificar el tipo de aplicación, bueno, el tipo de tráfico, y esto va a llevar, al tipo de aplicaciones, ¿no?, que estamos corriendo, entonces, la interconexión, hacia diferentes tipos, de vendors, en la nube, hacia diferentes tipos, de aplicaciones, eh, no sé, servicios web, etcétera, es la que nos va a permitir, eh, poder, eh, conectarnos, ¿no?, a este tipo de servicios. Eh, aquí es un, bueno, es como, nosotros podemos conectarnos, a través de, no sé, un SaaS, un IaaS, directamente, sobre el overlay, o sobre el underlay, a través de un, POC device, o un POC gateway, que se encuentra aquí, eh, aquí meramente, bueno, lo importante destacar aquí, es, eh, esta parte, el router, virtual de Huawei, en el cual, tiene las mismas funcionalidades, de un CPE, eh, basado en, 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 meramente, en hardware, o sea, que sea un dispositivo dedicado, no un software que se pueda montar en un servidor, eh, con funcionalidades de router, sino, que pueda tener esa facilidad, de poder hacer una discrepancia, entre diferentes tipos de tráfico, diferentes tipos de servicio, y que nos permita tener, el, el control, ¿no?, la seguridad, poder aplicar calidad de servicio, poder aplicar, este tipo de tecnologías, que nos van a permitir un control, óptimo, de lo que nosotros estamos viendo, en nuestra, red de área amplia. En la identificación de métodos, eh, bueno, antes de poder, eh, de enviar un, el tráfico, hacia la One, se deben de, identificar el tipo de aplicación, bueno, el tipo de tráfico, y obviamente, esto nos va a llevar al tipo de aplicaciones, ¿no?, que nosotros estamos queriendo, eh, enviar, o, incluso recibir, dentro de la red One, en, diferentes tipos de, de tecnologías, que son, la identificación del primer paquete, vamos a llamarlo así, en el cual se mapea, el nombre de la aplicación, bueno, el tipo de aplicación, con la dirección IP de destino, esto que nos va a permitir, a poder identificarla, y dentro de los CPE de Huawei, se tienen, hasta más de seis mil tipos de, de identificadores, ¿no?, que nos van a permitir, este, de alguna manera, clasificar ese tipo de tráfico, a través de, del comportamiento que se tenga, de la prioridad que se maneje, eh, y, obviamente, esto, nos va a permitir, customizar, de alguna manera, eh, o darle preferencia, a algún tipo, a algunos tipos de aplicación, y esto va a ser importante, gracias al, bueno, al siguiente slide, que es la, la experiencia de aplicaciones, eh, Intelligent Traffic Steering, es un, feature, que permite, que la red, sea monitoreada en tiempo real, bueno, la, la red WAN, eh, se establecen SLA, que se configuran, entre los diferentes tipos, de enlaces WAN, y se pueden ajustar, de manera, dinámica, y automáticamente, para cumplir, con ese tipo de SLA, eh, bueno, la ventaja, es que se aprovechan, eh, al máximo, los recursos de, que el cliente pueda llegar, tener en algún momento, los SLA, pueden basarse, en la calidad de enlace, en el, balanceo de carga, en la utilización, del ancho de banda, como lo estamos viendo, en los tres, de acá, para el tip, bueno, para la calidad de, de enlace, de un link quality, eh, se da cuando, eh, el enlace, bueno, se extravece un threshold, en el, en el enlace, y cuando ese threshold, se alcanza, no sé, vamos a decir, que el delay, no sea mayor, a 150 milisegundos, y que el packet loss, no sea mayor, al 1%, ese, esos parámetros, se pueden establecer, dentro del enlace, por ejemplo, de MPLS, cuando esos, eh, parámetros, se alcanzan, o se sobrepasan, entonces, gracias a la identificación, de aplicaciones, bueno, se hace primero, la identificación, de aplicaciones, se pasa el tráfico, y cuando se alcanzan, esos thresholds, o esos, o ese umbral, de error, el tráfico es, switcheado, al segundo enlace, de internet, que a lo mejor, está funcionando, como backup, bueno, en este enlace, en este escenario, sí o sí, debe de haber, un enlace primario, un enlace secundario, en el, donde, en este caso, el de internet, es el que está, en, a lo mejor, esperando, que el primero falle, ¿no? Para poder pasar el tráfico, a diferencia del segundo, que es el, bueno, el que vemos, de este, de este lado, que es basado, en el balanceo, de, de carga, en el cual, a lo mejor, obviamente, tienes, bueno, en este ejemplo, hay dos enlaces, de MPLS, uno más, con mayor ancho de banda, que el otro, entonces, haces la identificación, de aplicaciones, y las aplicaciones, a lo mejor, que demandan, mayor ancho de, de ancho de banda, pasan a través del primero, y las que demandan, no mayor, bueno, también, también se traece el trishol, pero vamos a pensar, que el umbral, es de errores, de 50, o sea, que se alcanza, los 50 megabits, que no es lo ideal, vamos a pasar, las aplicaciones, eh, con menor, prioridad, por, por el enlace secundario, no, aquí, a diferencia del primero, los dos enlaces, están siendo utilizados, no hay un, no sé, alguno de los dos, no espera que el otro falle, sino más bien, se están utilizando, eh, ambos, y, eh, basado en el ancho de banda, es, también, lo mismo, digo, es, funciona, bueno, más bien, yo lo llamo una combinación, entre los dos primeros, eh, donde el ancho de banda, para aplicaciones, en enlace de MPLS, es de, es de, cuando alcanza, vamos a pensar que son, 100 megas, eh, y alcanza el 70%, o sea, llega hasta 70 megas, eh, y ese, ese enlace está dedicado, no sé, a lo mejor para aplicaciones de video, ¿no? Y si ese, ese 70% empieza a subir a 71, 72, entonces, las aplicaciones que son de menor, que son de menor preferencia, alcanzan al segundo, entonces, el segundo, a lo mejor, vamos a pensar que es de, 50 megas igual, eh, y cuando ve que el segundo enlace, como vemos, bueno, el primer enlace, como vemos en esta parte, empieza a bajar a 50%, entonces, el tráfico, es, hace un, bueno, regresa al, al primer enlace, y así está, eh, switcheándose, ¿no? dependiendo el, eh, la cantidad de ancho de banda que estén demandando las aplicaciones, o el tipo de tráfico que estemos pasando a través de nuestra red de WAN, entonces, eso, ese Intelligent Trafficking Instance, nos permite discrepar, utilizar al máximo los recursos del cliente, y poder, de alguna manera, tener alta disponibilidad, bueno, confiabilidad, en lo que nosotros estamos pasando a través de nuestros enlaces WAN. ¿Alguna de las tecnologías? Bueno, esto es un poquito, eh, basándose en las, eh, en los CPS de Huawei, obviamente, si tú tienes, eh, aplicaciones de, vamos a pensar de, de, guiar remotamente a robots, eh, de, de lo que, de lo que es el sector salud, donde a lo mejor está haciendo, haciendo un diagnóstico o una consulta a larga distancia, obviamente, tú necesitas que haya cero pérdida de paquetes, o que el paquete no sea muy pequeño. Entonces, lo que, normalmente, lo que se tendría es que a lo mejor tienes un CPE, en el cual establece, eh, conexiones inalámbricas a través de la, a la WAN, a través de 5G, y del otro lado, pues, de una manera cableada, ¿no? Esto, ¿qué va, qué va a pasar? Que a lo mejor dentro del proceso de transmisión de datos, haya pérdida, si no haya manera de, de recuperarlo, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo se puede solventar? Tenemos el mismo escenario, pero aquí tienes como, de alguna manera, un multipad, o sea, un segundo caminito, por el cual te puedes mandar, este, eh, los datos, de alguna manera, redundante, por así decirlo, en el cual el dispositivo, o el CPE receptor, puede hacer esa, eh, bueno, recibir de manera selectiva, los tipos de, de paquetes, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que el paquete 3 se perdió, y aquí el paquete 2, pero en el primer, eh, en el primer enlace, recibimos el paquete, el paquete 2, y en el segundo, sí recibimos el paquete 3, entonces, eh, la pérdida de paquetes, disminuye. Ahora, Huawei introduce, dentro de su tecnología, de, de SD-WAN, lo que es, FEC, eh, bueno, aquí habla específicamente, de AFEC, pero, para llegar a eso, tuvo que pasar, eh, por un, por una tecnología anterior, digo, es lo mismo, bueno, FEC, utiliza, bueno, es Forward Error Correction, es una tecnología que permite, mitigar, o disminuir, la pérdida de paquetes, aplicando, aplicando, políticas de, de tráfico, en este, en los, en los, en los EPs, tanto que el que recibe, como el que el, el que envía, entonces, bueno, hay dos variaciones, lo que es, DFEG, y lo que es, AFEC, eh, ambas se basan, en el envío de paquetes, de manera redundante, eh, si hablábamos de esto, hablaríamos de que, le estaríamos pegando, sí o sí, al ancho de banda, del, del cliente, bueno, del enlace del, del cliente, entonces, era precisamente, el problema de, DFEG, ya que, ese, ese rate, que se tenía, para el envío de paquetes, de manera, redundante, era, como decirlo, eh, era fija, no era como dinámica, o sea, se enviaban los paquetes, redundantes, igual, y exactamente así, igual como lo enviaba, eh, se enviaba, al, en un inicio, ¿no? Entonces, hacía que enviáramos dos veces los paquetes, para, que en el lado receptor, tuviéramos fiabilidad, de lo que estuviéramos enviando, obviamente funcionaba, funciona, pero, le pegas al, al, al performance del equipo, al ancho de banda del, del enlace del cliente, entonces, para esto, nació lo que es AFFECT, que es Adaptive Forward Error Correction, en el cual, los paquetes redundantes, son generados, basados, en un, en una matriz, que se genera, del lado, eh, en el que envía, obviamente, se envían los paquetes, originales, se agregan, pedacitos de paquetes, redundantes, dentro de lo que son, los paquetes originales, generados a través, de una matriz, de esta, de este lado, obviamente, del lado receptor, también debe saber, cómo funciona, se tiene una matriz, que va a decodificar, aquí es una matriz, codificadora, y aquí es una matriz, decodificadora, lo cual permite, que, se envíen, dentro de los paquetes, originales, pedacitos de paquetes, redundantes, entonces, esto va a permitir, decir, que gracias a las matrices, que se generan, en ambos lados, que es una multiplicación, hay de matrices, y de vectores, generados, gracias a los paquetes, puede tener, este, la reconstrucción, ¿no? de la información enviada, y así se tenga, un paquet loss, muy mínimo, esto, obviamente, es para aplicaciones, que demandan, un alto ancho de banda, como son videos, y evitar este tipo, de escenarios, ¿no? en el que el video, que se está transmitiendo, se vea de esta manera, sino más bien, que se vea de, bueno, que se tenga una alta calidad, en el, en la imagen, o en el video, que nosotros estamos, recibiendo, como comentaba, digo, esta es una, una tecnología, bueno, un feature, que se puede habilitar, y obviamente, le pega mucho, a lo que es el performance, del equipo, por lo que es muy recomendable, es tener, eh, tenerlo aplicado, o habilitado, en, en, en aplicaciones, o tráfico, que realmente, lo, lo necesiten, ¿no? como en este caso, es en, en el video. Ahora, hablando del, un poquito, de lo que es la seguridad, eh, en, en el, bueno, en la solución, de Huawei, de Iguan, ofrece una, bueno, ofrece seguridad, lo que es en to end, lo que es a través, de la seguridad del sistema, la seguridad, dentro de los canales, de administración, esto es, que los, los reflectors, o los CPS, se autentican, a través de certificados, el netconf, corre a través, de lo que es, SSH, para la entrega, de configuraciones, bueno, la orquestación, eh, bueno, el canal de control, ese, bueno, ocupa el protocolo de IPC, el cual permite transmitir datos, entre, los raw reflectors, y los CPS, todo lo que es el plano de, de control, la actualización de rutas, de, de túneles, de VPN, etcétera, pueda ir, de manera segura, a través de este protocolo, y el plano, bueno, el canal de datos, en el cual, se usan protocolos, bueno, algoritmos, como Shadow 256, AS256, AS128, eh, que son, que son algoritmos, que se usan, entre CPS, bueno, CPS, y los dispositivos legacy, para la confiabilidad, y la integridad, de lo que son, la, bueno, los datos de, que se estén transmitiendo, entre sitios, eh, la seguridad del servicio, obviamente, la seguridad de, entre site, bueno, entre branches, eh, el acceso a internet, el acceso a la nube, ya que los CPS, pues, cuentan con, ¿cómo decirlo? Con funcionalidades, de alguna manera, de seguridad, que son filtrado de ORL, antivirus, firewall, ACL, service assurance, etcétera. Y, la seguridad de los componentes, bueno, los CPS, están, basado en la, en lo que es la, la ITU, X805, en los cuales, nos permite tener un, con una, capa de seguridad, y de aislamiento, entre los planos de control, los planos de management, y el plano de, forwarding, o de reenvío, esto es, que se mantienen aislados, y si un plano, a lo mejor, es atacado, pues, los otros tres, se mantienen seguros, ¿no? Bueno, hoy en día, lo que es la operación, y la administración, el mantenimiento, de lo que es una red, si bien existen, este, plataformas, que nos permiten hacer esto, de alguna manera, centralizada, en la manera, bueno, la diferencia que tiene, SD-WAN, de Huawei, es que ofrece una, una herramienta, que es meramente gráfica, que es centralizada, unificada, en el cual, este tipo de, de, de pasos, que nosotros vemos aquí, en el cual, bueno, de, de puntos, que son los que tenemos acá, que son, a lo mejor, que se tienen, muchos dispositivos, los que tenemos, lo cual hace un despliegue, muy, muy difícil, del, de la administración, de todo esto, el servicio de, bueno, la entrega de configuraciones, a lo mejor, la creación de sites, la configuración de VPN, la configuración de políticas, de calidad de servicio, el ruteo, y todo eso, puede llegar a ser de manera, de alguna manera, compleja, ¿no? Si no tienes los skills, necesarios, para poder, realizarlo, y obviamente, el troubleshooting, para llegar a, a, a resolver cierto issue, puede ser, de alguna manera, pues, vamos a decirlo manual, aunque también aquí es manual, pero es, la manera de visualizarlo, es mucho más sencilla, mucho más rápida, y lo vamos a ver, un poquito más adelante, entonces, estos tres combinados, pues, pueden llegar a, a, que nosotros tengamos, un periodo largo, de tiempo, en el aprovisionamiento, de nuestros dispositivos, un servicio de configuración, compleja, y obviamente, una dificultad, en la operación, y en la administración, en el maintenance, de nuestra red, que esto se solventa, gracias, a que tenemos, una plataforma integrada, meramente visual, en el que nosotros, podemos tener, un gráfico, como este, una topología, o sea, esta topología, nosotros la podemos armar, y obviamente, si tú quieres, desplegar alguna configuración, dentro de este equipo, a lo mejor, le das clic en el site, de acá, y, y puedes acceder, a lo que son, la red, dentro de este site, bueno, dentro de este branch, y te puedes acceder, a la configuración, ya, a través de una, integrar, interfaz gráfica, para el usuario, y esto, de alguna manera, lo hace un poquito, más sencillo, ¿no? Entonces, aquí puedes hacer, la interconexión, a través de, bueno, de LANs, lo que, lo que, lo que hace WAN, bueno, lo que los hace WAN, una configuración, en tu red LAN, meramente, rutas, a través de estas dos, este, redes, políticas de tráfico, etcétera. la optimización, la optimización, bueno, lo que ayuda, también, bastante, es que, se tiene, una interfaz, ya comentábamos, meramente, gráfica, hacia el usuario, en donde, a lo mejor, la visualización, del monitoreo, del servicio, de tener las alarmas, a través de, colores, que es lo que tenemos acá, no sé, esto nos va a permitir, localizar fallas, a lo mejor, vemos que, el site, que está en rojo, es porque tiene una falla, ¿no? Entonces, te metes, ves los tipos de alarmas, que tienen, entras al tipo de topología, entra, puedes después, revisar, la, bueno, los dispositivos, que entran dentro de, dentro de este, de este, de este branch, a ver cuál de esos, está fallando, si hay un, sobrecargo, en el, 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 este, podemos, llegar a, 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 a poder visualizar, este tipo de errores, bueno, eso es un poquito más, de la imagen de hace rato, obviamente tenemos un mapa, en el que estamos, nosotros, estableciendo, dónde están nuestros sites, y la interconexión entre ellos, estadísticas de performance, de la red, eh, cómo se están comportando, el ancho de banda de, del, del, de lo que tenemos entre nosotros, los diferentes tipos de, de sitios, eh, las estadísticas de la aplicación, cuáles son las aplicaciones que están demandando más ancho, más, qué hacen que estos anchos de banda se disparen, o tengan picos en cierto, cierto, eh, por así decirlo, lo cual nos va a generar a lo mejor alarmas, y vamos a poder ver los recursos de nuestra red, ¿no? si, este, qué tipo de, de recursos hay en esa red que estén siendo afectados, o que estén siendo modificados en cierto tiempo, en cierto periodo del tiempo, y, y este de alguna manera lo hace más, más, más visual. Ahora, dentro de lo que es, eh, la administración y la operación de nuestra red, y cómo la podemos hacer de manera más eficiente, obviamente, si hay un administrador, un tenant administrator, que va a poder crear roles para los distintos tipos de usuarios que puedan acceder a la red, ¿no? En los cuales vamos a poder dar permisos solamente de monitoreo, de mantenimiento, de creación de políticas dentro de dispositivos o dentro de sites, dentro de dispositivos de sites que ya existen, o incluso hacer un deployment desde cero, crear templates, cargar sus templates a nuevos dispositivos, etcétera. Entonces, esto podemos también solventarlo, gracias a la creación de diferentes tipos de roles a través de, del administrador de tenants, y esto de alguna manera nos permite tener un control de, de qué usuario vio, de qué usuario hizo, de qué usuario modificó, a través de los logs que nosotros podemos visualizar, ¿no? en el, dentro de la herramienta. Y esta es, eh, bueno, el, más o menos de cómo se ven los tipos de alarmas, obviamente están clasificadas dentro de lo que son nada más warning, de lo que son mayor alarms, o lo que son alarmas críticas, entonces nosotros podemos saber aquí quién, en qué dispositivo, quién hizo el cambio, cuál fue la fecha, qué es lo que, bueno, el tipo de, de mí, que se, que se, que se registra, entonces podemos tener todo este tipo de, de visualización, ¿no? de qué alarmas son críticas, de qué no lo son tanto, a dónde hay que entrar, meramente para solventar esa, esa, es, bueno, para ver lo que sucedió, ya no es a través de un troubleshooting, a lo mejor un poquito más especializado, sino, a través de alarmas, en donde nosotros, hemos, de alguna manera, más fácil, eh, ver lo que está sucediendo en nuestra red, y obviamente este tipo de alarmas, pueden ser notificadas a través de un email, esto es que a lo mejor, eh, tú recibes un email, a, eh, desde el iMaster, y viste que alguien, no sé, a lo mejor este, se cayó un puerto, o modificaron un puerto, de algún switch, de algún router, en algún sitio, y eso lo puedes tú solventar, o sea, ya sabes, a dónde vas, a lo que vas, y puedes, de alguna manera, lo que te llevaría un tiempo más largo, en el troubleshooting, gracias a las alarmas, y a los locks, que, que se generan, puedes hacerlo de manera más sencilla, ¿no? Y obviamente, esta es la, la administración de los, de los locks, que ayudan a, a identificar la, algunos problemas, que nosotros pudiéramos llegar a tener, en, eh, cierto, en cierto escenario, en cierto tiempo, eh, y esto de alguna manera, pues, digo, ayuda, a, a poder, hacer el, el, la localización, de esa falla, gracias a los locks, y a las alarmas, generadas por el iMaster, es un poquito más, de lo, de lo que podremos, eh, tener, obviamente, esto tiene que ver mucho, con el siguiente, bueno, unos slides más adelante, lo que es el iMaster, el iMaster NC Insight, que es un módulo, que se le agrega al iMaster NC Campus, que es la, bueno, el, el SDN Controller, de lo que es la red SD-WAN, en la cual nos va a permitir, tener de alguna manera, eh, detectar potenciales, fallas dentro de nuestra red, ¿no? O sea, y esto, de alguna manera, hacerlo proactivo. Eh, esto es como un, un pequeño resumen, de lo que, se tenía, para lo que es, eh, el Tribal Shooting, a lo mejor, eh, tú tienes diferentes tipos de, una red WAN, en el cual se comunican, diferentes tipos de, 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 de branches, a lo mejor, de manera jerárquica, de manera, en donde tengas dos data centers, que tengan que pasar a través de acá, o un hub on spoke, etcétera, y tú ves que hay un site, en color rojo, esto quiere decir, que a lo mejor, tiene una alarma, ya sea crítica, eh, eh, nada, o, o no tan crítica, ¿no? Entonces, tú entras, entras dentro de este equipo, y ves que hay tres dispositivos, en diferente color, entonces, puedes decir, ah, no, mira, el rojo es el más crítico, porque es una, eh, alarma, tiene una alarma, eh, crítica, ¿no? Entonces, entras, y puedes ver que a lo mejor, uno de los, de las interfaces, se, se fue abajo, y, ¿cómo puedes saber esto? Obviamente, pues, te vas a la parte de, bueno, incluso dándole click ahí, en la interfaz, te redirecciona, o te da la parte de las alarmas, o de los logs que se, que se hicieron dentro de ese, de ese equipo. Entonces, basándose en, en este tipo de alarmas, o logs, tú puedes saber realmente lo que pasó, ¿no? Entonces, de manera más sencilla, de manera más visual, de manera más rápida, puedes hacer un, un diagnóstico, ¿no? Desde el, saber dónde está la falla, o sea, ya saber a qué sitio vas, eh, localizar en dónde está la falla, dentro de los dispositivos, dentro de ese sitio, y, bueno, el diagnóstico, obviamente, ya entrando en ese sitio, pues, puedes irte a los puertos, a los, a los diferentes tipos de protocolos, que estés manejando, le hace que vayas de, de algo muy general, algo muy particular. Entonces, y esto, haciéndolo de manera gráfica, obviamente, teniendo este tipo de herramientas, eh, hace que sea de manera más sencilla. Eh, bueno, el, gracias a todo lo que hemos visto, de los, las alarmas, de los logs, de, de, las configuraciones que nosotros podemos hacer, de los despliegues, este, del análisis de fallas, de la identificación de problemas, más, pues, todo esto se puede generar, bueno, se pueden exportar reportes, ¿no? En los cuales, pues, nos pueden, de alguna manera, si es que se tienen que entregar, a lo mejor, algunas memorias técnicas, a algún cliente, mes con mes, trimestrales, semestrales, etcétera, pues, lo podemos hacer, y tenerlo incluso, este, resguardado dentro del, del, del Lightmaster. Y, obviamente, esto nos permite tener una visualización, end to end, lo que nos va a ayudar a la, a la salud, de nuestras redes One, eh, en los cuales podemos tener, pues, cómo se está comportando, eh, performance de nuestra red, la capacidad del dispositivo, el, eh, cómo se desplegó, eh, el, environment del dispositivo, por así llamarlo, y, obviamente, tener una visualización general, tomándolo en cuenta, estos tres factores. Digo, aquí hay, muchas, eh, vistas que nosotros podemos tener, de lo que es nuestra red One, pero de manera general, podemos tener estas visualizaciones. Entonces, nosotros podemos ver, si nuestra red está operando, de manera, óptima, eh, y, y dado, lo que es el siguiente slide, que es lo que es el iMaster, Campus Insight, de alguna manera, tener, una, operación y mantenimiento proactiva, ¿no? Lo que podemos llegar a, a presentar errores, en los diferentes puntos, que mencionamos anteriormente. Digo, estos son algunos de los, de los puntos, que podríamos estar revisando, dentro de cada uno de los, de, de los puntos antes mencionados. Ahora, ay, no sé, ¿qué pasó ahí? Ahí está. Eh, dentro de lo que son los, eh, equipos que ofrece Huawei, para las soluciones de S1, obviamente, va desde un Soho, hasta un HQ, un data center, eh, es, dependiendo del tipo de escenario, dependiendo del tipo de performance, dependiendo del tipo de, 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 sí, más bien, esos son los factores, en los que nosotros podemos, llegar a elegir un CP, obviamente, no sé, si a lo mejor, si pensamos en un, en un escenario de, una interconexión de, hub and spoke, a lo mejor los hub, llegarían a ser estos, ¿no? Los de mayor performance, y los exposed, ya es dependiendo del tipo de branch, si es un, si es un, si es un small, si es un, un branch medianamente, grande, podríamos, podríamos llegar a, a elegir este tipo de, de, de equipos. Aquí no se, no se menciona, pero es también importante para escenarios de cloud, que existe el, la R1000V, que es el router virtual, que, usando tecnologías de virtualización de red, eh, este tipo de, bueno, este router se despliega en servidores, con arquitectura, x86, y es utilizado para nubes públicas y privadas. Eh, mmm, bueno, este tipo de router, ofrece los mismos features, que ofrecería un router normal, como los que estamos viendo aquí, un router, de una, de un appliance dedicado, por así decirlo, de seguridad, de VPN, de ruteo, de calidad de servicio, y ese tipo de, bueno, de routers, lo que es el AR1000V, bueno, utiliza, hipervisores, como lo son, KBM, VMware, Vision Sphere, y como ya dije anteriormente, bueno, se utiliza en arquitecturas, x86, y es dependiendo, el tipo de escenario que nosotros podemos llegar a, a utilizar, ¿no? los routers de Huawei. Comparado con la industria, los routers de Huawei ofrecen hasta un performance, que lo que triplica al, bueno, a lo que son, CPS de otros vendors, ya que gracias, bueno, utilizan hardware dedicado para, múltiples, eh, tareas, ¿no? Lo que es IPsec, Service Assurance, eh, lo que es un, la que es calidad del servicio jerárquico, eh, creación de, control, de listas de control de acceso, utilizan, chips dedicados para, para ese tipo de tareas, y esto hace que no le pegue realmente, directamente al, al, al performance del equipo en general, ¿no? Sino que este, y esto ayuda, a que ese performance, triplica lo que es el, el, el estándar. Ah, este, bueno, haciendo énfasis en un poquito en lo que es, en los routers, específicamente en este modelo, es el, el más nuevo, y que me parece, es el más completo, dado su, dado su tamaño, y dado los tipos de interfaces que puede, llegar a, bueno, que, que tienen, ¿no? Entonces, vemos que, son 12, 20 gigabits, de, SD1 performance, esto obviamente se puede actualizar, gracias al licenciamiento, el tipo de interfaces de subida, el tipo de bajada, la memoria, obviamente soporta redundancia entre, en, en, fuentes de alimentación, y, yo, y todavía tiene, la posibilidad de, de, tener más tarjetas para puertos de servicio, ¿no? Entonces, eh, este podría ser un, en un escenario, pensando de hub and spoke, fácilmente podría ser el, el hub, y el spoke, ya dependiendo, ¿no? Si es un mid-size branch, o un small branch, el distinto, bueno, los dispositivos que ya habíamos visto anteriormente. en cuanto a la, bueno, lo que es iMaster NSE, ofrece una arquitectura abierta, esto, ¿qué quiere decir? Que nos podemos conectar, eh, a, diferentes tipos de APIs, en Northbound, y bueno, y en Southbound, obviamente utiliza Nescom, para lo que es la entrega de configuraciones, a los dispositivos de red, pero en la capa de, de management, lo que es la controladora, obviamente, se pueden tener, eh, distintos tipos de servicios, de plug and play, lo que es ZTP, la creación de políticas de tráfico, de seguridad, de servicios de valor agregado, lo que es la operación y mantenimiento de manera visual, eh, y en las, dentro de las funciones básicas, pues obviamente, una administración de clúster, lo que es el multi-tenant management, que ya habíamos visto, que se pueden tener, bueno, hay un administrador, de, de todo el sistema, que puede crear cuentas MSPs, una hasta N, y dentro de ese MSP, se pueden tener diferentes tenants, y cada tenant, está aislado uno de otro, para que, bueno, eh, mejorando la seguridad, ¿no? Entonces, en temas de alta disponibilidad, de alta confiabilidad, de, de multi-tenant, sí, eh, lo que es iMaster NSE, puede, puede solventarlo. Y, algunos casos de éxito, bueno, Huawei fue reconocido, en el 2021, por Gartner, gracias al, a lo que es, a, funciones de Insight, que es un poquito más casado, a lo que es, iMaster NSE, Campus Insight, eh, lo cual permite tener, una, red, una, operar y mantener nuestra red, de manera más proactiva. A nivel mundial, bueno, se ubica en el número 2, eh, en el mercado de routers, en China, el número 1, y, el número 1, gracias a los desarrollos, que ha hecho, a lo largo de los, de los últimos 5 años, ¿no? Entonces, eso permite, que Huawei sea un, bueno, sea reconocido, mundialmente. Dentro, de los casos de éxito, bueno, creo que aquí se hace mención, a la primera, al primer slide, que habíamos visto. Bueno, este es un banco, en, en, China, en donde, todos los servicios, se, se hicieron de manera, a través de SD-WAN, obviamente, habilitando, redes Ethernet, bueno, redes de acceso Ethernet, y de 5G, eh, bueno, hay algunas ventajas, que tiene 5G, lo que son, un alto ancho de banda, un trabaja latencia, que permite, que servicios de realidad virtual, o de, o de realidad aumentada, puedan ser desplegados, dentro de ese tipo de redes, y obviamente, si tienes un dispositivo, que lo soporte, a lo mejor, como un enlace secundario, o primario, en dado caso, podríamos llegar a, a cubrir estos requerimientos, de alto ancho de banda, ¿no? La aplicación de, intelligent, eh, traffic and steering, y para la, y bueno, y la optimización, eh, de ciertos tipos de tráfico, de ciertos tipos de aplicaciones, la redundancia de paquetes, etcétera, nos pueden ayudar a, a solventar esta parte, y, obviamente, si tienes, a lo mejor, muchísimas branches, muchísimos sites pequeños, en donde hay que desplegar, y visualizar, los servicios, el estado de salud, de nuestra red, a través de, iMaster, y como ya lo vimos, anteriormente, lo podemos solventar, eh, este es otro caso de éxito, en donde, pues obviamente, se reemplazó, dispositivos legacy, a dispositivos de S1, en donde había, servicios de inteligencia artificial, entonces, obviamente, el ancho de banda, tiene que ser un poquito mayor, eh, y comparado, bueno, los servicios de internet, comparados a redes privadas, pues, reducen, en costos, ¿no? A lo mejor, en el inicio, irlo haciendo poco a poco, puede ser la mejor manera, de hacerlo, gracias a la convergencia, que hay entre ambas tecnologías, lo que son, redes de MPLS, y redes de S1, obviamente, también, asegurando, la calidad, bueno, la experiencia del servicio, de, del cliente, ¿no? En este caso, a través de, de aplicaciones de inteligencia artificial, eh, como ya hemos visto aquí, pues, el, la utilización de ZTP, para que no se requiera, un deployment on site, mera, eh, con estén y comenzados, y la, bueno, lo que es la automatización, y mantenimiento, algo simplificado, entonces, es lo que nos permite, tener procesos, de alguna manera, automatizados, y eso, sería todo, muchas gracias, no sé si sigue una, una sesión de, de preguntas, o algo así, Rocío. Sí, de hecho, sí, Ángel, vamos a tener una, una sesión de preguntas y respuestas, ya nos dejaron algunas, entonces, las voy a comenzar a leer, eh, la primera, es, a ver, solo estoy buscando un poquito aquí, sí, no hay más atrás, es de, Alejandro Ortega, de, la UTT, el Tenant Administrator, se puede ligar al Active Directory, para los roles, sí, de hecho, hay, este, integración con, eh, con ese tipo de, de, de sistemas, entonces, sí, hay manera de poder, digamos, hacer que se integre, ¿no? con el Active Directory, sí, sí es posible. Excelente, y también nos pregunta, ¿existen consideraciones a tomar en la configuración de los UTM, para que la SD-WAN funcione sin problemas? UTM, me imagino que se refiere a, a equipos de seguridad, no sé si, ahí te pusieron. No nos pusieron, pero, a ver, Firewall, Firewall Hand, encontrando, diferencias. Bueno, si, si nos puede, si nos puedes elaborar un poquito más, eh, Alejandro. Ah, Firewall, solamente. Ah, ok, sí, hay una, digo, en esta parte, lo que es SD-WAN, habla meramente de los routers, ¿no? Dentro de SD-WAN, obviamente viene lo que es, detrás, todo lo que está, en la LAN, ¿no? Hablando meramente de una red ya, completa. Entonces, sí hay manera, de integrar esto, los, los firewalls dentro de la solución de SD-WAN de Huawei. O sea, puedes tener una solución de switching, de routing, de WLAN, de seguridad, integrado todo sobre una plataforma. o ahora nada más, meramente nos, nos hablamos de lo que son, este, redes WAN, pero sí se puede tener, este, una, un, un panorama completo, ¿no? De lo que es una red. Super. Eh, tenemos otra pregunta. Este nuevo NetEngine AR8000, ¿a partir de qué versión, eh, el, de iMaster es compatible? Aquí, aquí, de hecho, aquí decía, este, en esta versión, aquí dice la, la versión. Ay, por aquí decía el, bueno, el release, más bien. Por aquí venía una parte. Si lo veo. Este, si quieres, dime la, la otra, y mientras busco el. Ok, muy bien. Eh, la otra es, eh, de Lucas. No veo que se mencione los routers AR550. ¿Hace algún tiempo en los talleres o charlas? ¿Están descontinuados? Es, ajá, sí, de hecho, este, ese tipo de routers, eh, ya tiene como un año y medio que los, los continuaron. Si no, si no mal recuerdo, eran los de, los de IoT. Si no mal recuerdo, este tipo de, de equipos. Este, pero sí, ya no son, es bueno, ese tipo de routers no son compatibles con, con, con el iMaster. Ok. ¿Y algún router pequeño y robusto para reemplazarlo? Este, los ARs de la serie 6, bueno, es que depende porque, ese tipo de, de routers, era un poquito más, digamos, para escenarios muy específicos de, de IoT, pero, si no quisieras tener algo, como ese tipo de servicios, este, los ARs de la serie 650, podrían reemplazarlo. Digo, hay, hay muchos, ¿no? Hay varios modelos, pero, modelo, bueno, de la serie 650 podría llegar a, a reemplazarlo. Perfecto. tenemos otra pregunta de Dani Herrera, ¿dónde podemos encontrar la documentación para iMaster NSE? Y, si tú conoces algún curso para aprender sobre iMaster. Este, sí, bueno, la documentación, específicamente la presentación, la, la firmando ahí de, del, del, del marketing material, no me acuerdo cómo se llama, este, donde descarga todo el material. Digo, hay data sheets, pero realmente como que los data sheets no te dan como mucha información al respecto, sino más bien hay que ir un poquito más, creo que era la página donde estabas mostrando tú, este, Rocío, hay una, una sección de, marketing material o algo así, este, donde puedes descargarlo. No sé si después te puedo mandar esa liga y la, la podemos publicar. sí, sí, la publicamos con todo gusto. Y, lo de, y lo del curso, este, híjole, ¿cómo podemos hacerlo? Yo me iría por los de preventa, lo que es el HCCA y el HCCP. Específicamente en el HCCP, se habla un poquito más del iMaster, este, diferentes tipos de, ya se habla un poquito más a profundidad, pero no, no puedes hacer el HCCP, si no tienes el HCCA. Entonces, esa es la recomendación, que primero se hace, se haga el HCCA y después el HCCP. Igual, si quieres, te comparto la, la liga para que la podamos publicar. Después vamos a convencer a Ángel para que nos dé un curso también exprés de eso. Vamos con otras preguntas más de YouTube. Y, la primera es de Carlo Pérez. Entiendo que primero estableces los enlaces, microondas, fibra, redes, IP públicas, y luego manejas configuraciones CPE a R. Sí. Ajá. Creo que, no sé si esa es la pregunta, o quería agregar un comentario. Sí, yo me imagino que sí. Bueno, la manera en la que se despliega es que, tú creas tus templates, inclusive sin tener los dispositivos agregados. ¿Ok? Tú creas tus templates, y después esos templates, tú los puedes cazar, una vez dados de alta los, los dispositivos a través del número de serie, o a través creo que también de la Mac. Este, y puedes entregar, bueno, puedes cazar ahora sí que ese template, con ese número de serie, para que se entregue. Obviamente, dar de alta el equipo, lo que hablaba hace rato de ZTP, que es la manera en la que se pueden entregar configuraciones. Eso vamos a ponerlo que es como entre comillas, porque lo que se hace ahí es, ya sea a través de una ACV, a través de un email, o a través de un servidor de DHCP, que le entregue la dirección IP al router, porque, como es una plataforma, hablando meramente de la nube, por ejemplo, de Huawei, la nube pública, donde está un iMaster, porque eso es a lo mejor algo que no comprendo, que el iMaster puede estar en la nube pública, o, si el cliente lo decide, puede él empezar desde cero, armar su iMaster. Entonces, se, se registra, a través de la dirección IP de ese iMaster, y es así como lo puede ver, se puede establecer ese, ese canal de administración, y de esa manera poder establecer la configuración. Pero el template se puede crear aún sin tener dado de alta el CP, sino ya tú, a través de diferentes tipos de configuraciones, de templates, te puedes ir entregando de acuerdo a lo que tú necesites. Súper, muy bien, tenemos otra, es de, aquí, de Julián, para poder monitorear los equipos desde el iMaster, necesitamos licencias, y, desde el iMaster, se pueden desplegar actualización por lote de equipos. Sí, correcto, este, hablando del licenciamiento, si hablamos del escenario, bueno, la respuesta es sí, ¿no? Sí, sí necesitan licencias por dispositivo, cuando, dependiendo del escenario, si tú tienes tu solución en el, en un, en la, en la web pública de Huawei, este, la manera, digo, hay también maneras de, de poder cotizar esa parte, digo, eso es para los partners de, de Huawei, que son resellers, o puedes, desde tú, desde un inicio, si tú vas a armar tu iMaster, desde cero, desde ahí, puedes tú establecer cuánto, incluso ir creciendo, ¿no? Pero sí, es mediante licenciamiento. Y, lo de, las actualizaciones, sí, también, se pueden crear incluso políticas de actualización, para que, si cada cierto tiempo, se pueden estar actualizando los equipos, y, ya sea, uno solo, o en batch, o como dice, nuestro amigo, en lote. Muy bien, y, bueno, tenemos otra de Juan Francisco, ¿existe algún demo, del router AR1000? Híjole, es así, creo que no, eh, creo que, bueno, sí se puede, pero que tú tengas un demo, así como, existe un demo, de Lime Master NC, creo que no, no existe todavía, o tendría que checarlo, pero hasta donde recuerdo, todavía no. muy bien, y tenemos una más, eh, de Marco Arenas, estos dispositivos soportan REST COF, además de NET COF, el, el, el NET COF es utilizado para la, el tema de administración, eh, digo, el, el, no sé si se refiere a lo que es el, el REST FULL, lo que es el, porque, de hecho aquí está, el NET COF se utiliza para la, la, digo, la seguridad, la autenticación, la entrega de dispositivos, de configuraciones a través de, a los EPS, desde la, desde la capa de administración, pero hacia arriba, hacia este tipo de aplicaciones, bueno, creo, hay una, hay una slide donde se, se muestra, en donde sí dice que soporta REST FULL para la interconexión, hacia otras APIs, si esa es la pregunta, entonces sí, ok, muy bien, bueno, si Marco quiere hacer alguna otra aclaración, puede levantar la manita, y ya no, nos puede dar más detalles, y, eh, bueno, por aquí te felicitan, Raimundo, felicidades por la presentación, este, Ángel, gracias, y, eh, Willy nos dio una idea, a lo mejor, y, igual como curso de un SD-WAN, puedes revisar el HCIP de Datacom, entonces lo, ah, sí, bueno, sí, también, este, hay una, un HCIP de Datacom, eh, especializado en SD-WAN, nada más, entonces también se puede, ya más a detalle, a más detalle de configuración, y de todo eso, sí es, también es recomendable, super, y nos pregunta Gabriel, eh, ¿soporta Multicast? Sí, 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 se soporta, digo, esto es, hablando un poquito más, pero no sé si sea de tema LAN, o tema WAN, pero sí, también soporta, soporta Multicast, digo, estos son, son, eh, funcionalidades meramente del, de lo, de una red convencional, mientras el equipo lo soporte, la plataforma lo soporta, porque de alguna manera, la plataforma lo que hace, es, bueno, lo que es la tecnología de SD-WAN, lo que es, eh, y lo que se converge en lo que es iMaster, es de alguna manera, hacer todo el trabajo que ya se hacía, de manera más sencilla, ¿no? Este, a través de un software, ¿no? dedicado, entonces sí, sí, sí es soportable. Excelente, muchísimas gracias Ángel, creo que ya no tenemos preguntas, ya las resolviste todas, y, salvo la de la versión, que no la encuentro, estoy seguro, estoy seguro que aquí hay una, aquí decía la versión, de Line Master, en la cual se soporta el, el AR 8140, pero es así, se las voy a deber. Ok, de todas maneras, para que Ángel esté activo en el foro, podemos, eh, ver su perfil, y, y lo pueden agregar como, amigo, o como en su red de contactos, y ahí mismo hacerle la pregunta, también, eh, creo que la pregunta es de Willy, pero vamos a responderte Willy. Ok, muy bien, eh, vamos a, Ángel, muchísimas gracias, por todo, eh, ah, tenemos una pregunta más, la pregunta es, multi, la pregunta de Multicart, era, pero, es multioperador, o se puede configurar como multioperador? Ah, multioperador, bueno, voy a ver si puedo, si respondo, ah, de acuerdo a la, a la pregunta, este, dentro del, cuando se adquiere Line Master, se pueden crear, hay un, un administrador general del sistema, entonces, este, no sé, hablando de, no sé, vamos a poner un ejemplo, y ojalá y me paguen la promoción, Total Play en México, no? Este, ellos tienen, hasta donde yo recuerdo, varias cuentas de MS, de administrador, y esta cuenta de administrador general, crea MSPs, a lo mejor, Total Play dedicado para un cliente, Total Play para dedicado para otro cliente, y Total Play para dedicado para otro cliente, así del cliente A, hasta el cliente N, entonces, tú puedes ir agregando, eh, sitios dentro de ese cliente, para tener este, diferente tipo de, cómo decirlo, de control, no? Diferente tipo de necesidades, diferente tipo de control, diferente, eh, una operación de mantenimiento, independiente, entonces, sí es posible tener ese tipo de escenarios, digo, no sé si a esa iba la, la pregunta, a este, bueno, si eso se refería, dice que multi-tenant, sería lo más cercano, ajá, sí, ese es multi-tenant, muy bien, multi-tenant, ajá, ok, perfecto, muy bien, pues, tenemos una más, y cerramos con esta, existe algún mecanismo, para manejar, quality of experience, hacia el usuario final, esto es ya un poquito hablando más de la LAN, este, y sería a través de políticas de calidad de servicio, entonces, digo, eso es un poquito más, enfocado a lo que es LAN, porque ya estamos hablando dentro del, dentro de los dominios, de alguna manera del usuario, entonces, sí, sí es posible hacerlo, digo, y también esas políticas, los switches, los routers, los firewalls, los APs, las controladoras, incluso, bueno, existe un iMaster dedicado para eso, bueno, es el mismo, pero se agrega, con otro tipo de licenciamiento, pero sí es posible. Súper, muy bien, pues, muchísimas gracias, Ángel, tenemos pendiente esa respuesta para Willy, y, muchísimas gracias por tu tiempo, por la explicación, y seguro te vamos a tener más webinars, próximamente. Ok, muchísimas gracias a todos ustedes. Sí, y Ángel, no sé si me permitieras compartir pantalla, para explicarles la parte de la constancia de participación, para aquellos que lo requieran, y creo que ya Ángel se nos fue, le puso, este, irse de la, ok, no importa, en un momento más seguro se conecta, esta es la publicación de, del webinar, aquí, recuerden, tenemos todo esto que vimos el día de hoy, algunos ya lo dejaron, pero para aquellos que no saben muy bien la dinámica, en la parte final, está la parte de comentarios, y aquí, por favor, si nos pueden dejar su nombre completo, en mayúsculas, traten de evitar el uso de caracteres especiales como Ñ o acentos, o de alguna manera decirnos qué, porque cuando exportamos la lista, nos aparecen unos símbolos medio extraños, entonces, para que salga muy bien su nombre, su nombre completo, y su correo electrónico, ya están activados los, los comentarios ocultos, para que puedan dejarlos sin ningún problema, solamente, el autor de esta publicación puede ver la información, así que, le dan en enviar, y ya ahí, vamos a tener sus datos guardados, tiene que aparecer algo así, ok, este comentario, solo lo pueden dejar, si, inician sesión, así que, recuerden primero, iniciar sesión, nuevamente, les recuerdo, que tenemos este nuevo grupo, de materiales de descarga, de ebooks, guías, y otros materiales, y esta, esta presentación, bueno, la, la que utilizó, Ángel, y, este libro, están, ya, desde ahorita, para que lo puedan descargar, bueno, este, el libro de descarga, y en un momento más, que Ángel nos, nos comparta su presentación, la vamos a publicar justamente aquí, junto con el video, si es que lo requieren, necesita alguna actualización, aquí, nos pueden dejar, este, bueno, aquí, en esta publicación, la van a poder encontrar, y, recuerden, que, tenemos, justamente, esto, esta, la próxima semana, el inicio, de este curso, que ya tenemos aquí, de HCI, de storage, en, lo tuvimos el año pasado, este año, vamos a tratar de hacerlo, un poquito más, interactivo, y más práctico, no tan teórico, entonces, va a estar, los ponentes son diferentes, también, eso es algo muy, muy importante, este es el contenido del curso, no tiene ningún costo, el costo, es la inversión de tiempo, que ustedes hagan, todos los viernes, de dos horas, dos horas y media, aproximadamente, al final, para aquellas personas, que pertenecen, academias Huawei, y socios Huawei, de alguna manera, van a poder obtener, un voucher de certificación, siguiendo una serie de pasos, y, bueno, pues los invitamos, está totalmente en español, hay material en español, el ponente decide usar el material en inglés, por practicidad, y porque el examen es de esta manera, pero, este, regularmente, todo lo demás, está en español, así que, los dejamos por ahí, creo que hay algunas preguntas, ok, ¿puedes explicar cómo descargar las presentaciones, de esta semana, para Wi-Fi 6, y para SD1? Sí, es que todavía no están en la plataforma, ahorita, en un momentito más, la vamos a subir, tiene que pasar como, cinco, diez minutitos, y enseguida, la van a poder encontrar, al final de la publicación, en esta parte, así que, van a poder descargar, ok, entonces, todavía no está, por eso no la, no la pueden descargar, y, eh, ¿qué más? eh, creo que, ya, ok, muy bien, gracias, por compartir el link, y, no sé, bueno, los invitamos a, a este curso, que vamos a tener, y también, eh, durante mayo, vamos a tener una serie de actividades, para que estén atentos, recuerden que ya tenemos también nuestro calendario, que pueden encontrar en los banners, en esta parte, eh, el día de, ya, el fin de semana se va a actualizar para mayo, para que puedan, eh, suscribirse, y puedan encontrar todas sus, eh, las actividades que les interesen, entonces, muchísimas gracias a todos, muy buen día, buen fin de semana, muchísimas gracias por conectarse, y los esperamos en el próximo webinar, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!